¿Cómo realizar esta situación de un mundo tan violento como el europeo y el mundo africano y el mundo árabe y procesos de paz como el de Colombia? Sí, esto está directamente vinculado con una de las noticias más importantes que tuvimos a finales del año pasado, que fue el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. El hecho de que Cuba tenga una enorme influencia dentro de estos grupos armados, sobre todo en Colombia, ayuda a que al cambiar el paradigma dentro de Cuba también se empiecen a cambiar paradigmas dentro del Estado. Y el hecho de que la FARC y el gobierno colombiano estén sentados obliga a el ELN también a asistir a ese tipo de negociación, porque la tendencia clara que se está dando dentro del gobierno colombiano, dentro del Estado colombiano, es cada vez aceptar la posibilidad de que estos movimientos guerrilleros ya cubrieron su época, que sus banderas no fueron alcanzadas a través de las armas y que más bien tendrían hoy día, dado los paradigmas que se están imperando, la posibilidad de alcanzar esas metas, entre ellas una reforma agraria bien profunda que están en el plano de la negociación y que esas grandes metas, que son metas muy importantes, se pueden lograr a través del sistema democrático colombiano. Ahora, esta nueva relación Estados Unidos-Cuba va a ayudar entonces a la política latinoamericana hacia mayor diálogo y negociación también y evitar estos grupos radicales, violentos. Bueno, estamos viendo dos grandes enemigos que se han visto por más de 50 años con una profunda desconfianza y que mutuamente se sienten amenazados, por supuesto Cuba ante una potencia militar como Estados Unidos, pero indudablemente también Estados Unidos ante lo que significó durante la Guerra Fría Cuba como bastión, como cabeza de puente de lo que era la Unión Soviética. Y vemos que a pesar de un discurso tan profundo, de tantos años de enfrentamiento, anunciaron de una manera sorpresiva y de una manera incluso grata para el sistema internacional la posibilidad de encontrarse. Si estos dos grandes actores tienen esa posibilidad de establecer un diálogo tan abierto, ¿por qué el resto de los actores no podrían acercarse y resolver por la vía pacífica esas grandes diferencias políticas? ¿Incluyendo al gobierno venezolano y la nueva actitud frente a los Estados Unidos? Sería una enorme posibilidad, porque si Cuba, que ha sido el actor más beligerante, no ha encontrado ninguna excusa, incluso quiere lo más pronto posible normalizar las relaciones con Estados Unidos, ¿por qué no el resto de los países? Volviendo al tema fundamental del día de hoy, profesor Chacón, lo de Francia, ¿cómo lo ve usted en esa escalada del terrorismo internacional signado por ese radicalismo del Islam? Bueno, como periodista lamento profundamente ese tipo de ataques, porque eso induce precisamente un temor a los medios de comunicación libres a expresar sus posiciones. Incluso medios que tienen como naturaleza este tipo de manifestaciones, este tipo de géneros, como es el humor, que es una vía siempre de escape ante los grupos poderosos. Solán Rassemblement francés es, unámonos, creo que el mundo tiene que unirse frente a este terrorismo, no importa las ideologías de los partidos políticos, ¿no? Sí, y yo pienso que hay que, espero que cada sociedad tenga la capacidad de analizar qué coyuntura está enfrentando, que las respuestas automáticas no van a ser una respuesta a este tipo de problemas, respuestas automáticas como la islamofobia o la anti-inmigración. En septiembre del año pasado en Canadá vivimos la experiencia de un atentado pequeño, pero importante porque conmocionó a la sociedad canadiense, fue el asesinato de un soldado precisamente que estaba siendo guardia en el monumento de los soldados caídos al frente del Parlamento. El día anterior habían sido atropellados dos soldados canadienses por una persona vinculada con movimientos islamistas y se preguntaba a la sociedad canadiense si dentro de Canadá se iba a convertir también en un escenario de batalla de estos movimientos. Y la respuesta que dio la sociedad fue, vamos a confiar en que las personas que han llegado a este país tienen la capacidad de adaptarse y que más bien están buscando sociedad de paz y que estos son elementos que no representan realmente la sociedad o estos grupos. En Toronto, por ejemplo, donde la mayoría de las personas nacieron fuera del país, es la ciudad más multicultural de Canadá y unas más multiculturales de Norteamérica, la comunidad islámica inmediatamente hizo un gran llamado diciendo que ellos estaban dispuestos a enfrentar este tipo de movimientos porque ellos se sentían canadienses que confesan la religión islámica. Y esperamos que en Europa los musulmanes que están allí tengan esa capacidad de decir que son franceses sin importar cuál es su confesión. Ustedes como venezolanos que viven en el exterior, en este caso, estudias en Canadá, cómo es la adaptación a estos sistemas políticos, económicos, sociales y a situaciones como esta de la violencia misma que no conocemos en América Latina, aunque hay otro tipo de violencia en nuestros países. Bueno, el proceso de adaptación en Canadá es bien interesante porque precisamente, digamos, la gran virtud que tiene la sociedad canadiense es su apertura. El hecho de que antes de ser musulmán o ser latinoamericano o ser chino o pertenecer a la India, se es canadiense o se es residente canadiense y luego está la diversidad. Entonces, dentro de la sociedad está como gran valor el respetar toda la diversidad de personas que viven allí. Por ejemplo, este año, el año pasado, 2014, se celebró, quizás hace todos los años, pero este año fue importante la gran marcha del movimiento gay, del orgullo gay. Y el mismo Estado, la misma gobernadora de la provincia de Ontario, que es abiertamente gay, participó en las manifestaciones, en la gran marcha, fue un movimiento muy colorido, precisamente para demostrar esa apertura de la sociedad canadiense y torontiana específicamente. Lo mismo ocurre cuando hay otras grandes fiestas religiosas. Cuando ocurre Ramadán, se hace un enorme respeto para las comunidades musulmanas, en Navidad, tanto para los cristianos católicos como ortodoxos. Lo que busca la sociedad es precisamente permitir a todas las personas que están allá residiendo incorporarse basado en ese principio de respeto, el respeto mutuo de la identidad canadiense como de la identidad personal de cada uno de los inmigrantes. Muchos venezolanos buscan precisamente Canadá por esas condiciones. Además, a nivel de estudios hay muchas oportunidades. Sí, yo creo que lo más atractivo que tiene Canadá en este momento es la tolerancia, el hecho de que muchas personas sientan que dentro del país pueden desarrollar su proyecto de vida sin ningún problema, sin tener que preocuparse por ideologías políticas o cualquier tipo de movimiento religioso. Y además el tema de la solidez económica, una de las economías más importantes del mundo. Miembro del G8, una economía completamente globalizada. ¿Qué opciones a estudiantes hay en Canadá en este momento? Generalmente los estudiantes participan en cursos de inglés, que son muy prestigiosos dentro del país. Además, comparados con otros países que tienen este tipo de servicios, es uno de los más económicos, más sencillos. Además de estudios de posgrados de muchísimo nivel, las universidades canadienses son universidades reconocidas a nivel mundial. La Universidad de Toronto, por ejemplo, la escuela, el St. Michael's School tiene nada más y nada menos el hecho de haber sido la casa de un gran teórico como fue Marshall McLuhan. El hecho de que en los que hemos estudiado la comunicación, poder pasearse por esos pasillos y conocer la importancia de un personaje tan trascendente, uno siente un gran prestigio de esas universidades. Las personas que realizan estudios allá tienen esa oportunidad de conocer ese tipo de educación. ¿Si alguien te interesa en ver cuáles son los mecanismos, las formas de incorporarse o de estudiar y alguna referencia? Sí, yo tengo particularmente una página web que pueden visitar, se llama www.dialogomundo.com, ahí está la información más precisa, porque hay muchísimas preguntas, queda la indicada, cuál es el nivel de inglés necesario, qué otras oportunidades de estudios existen, no solamente en la provincia de Ontario, sino a nivel federal, y todas esas preguntas se pueden responder a través de esa página, que es www.dialogomundo.com. Hay un puntaje, ¿no?, para el caso de las migraciones de Canadá. Sí, ahora, el primero de enero de este año cambió el sistema, ahora se llama, hay un proceso express que tiene 1.200 puntos, 600 puntos los da el hecho de tener una oferta de trabajo firme dentro del país, y 600 puntos los da el perfil de cada persona. El hecho de tener, por ejemplo, entre 20 y 29 años, da un puntaje muy elevado, saber inglés a un nivel suficiente, alto, calculado más o menos 7 puntos en el examen IELTS, el hecho de tener posgrado, estudios superiores, pertenecer a una carrera altamente demandada dentro del país, como carreras técnicas o la medicina, e incluso los profesores universitarios son altamente demandados allí. Entonces, tener ese perfil, la edad, el nivel de inglés, los estudios, más la carrera, da el otro puntaje necesario para entrar por esta vida expresa. Hay las embajadas correspondientes en Canadá y en Caracas, ¿no? Sí, está la embajada, el consulado también, aunque el proceso de visados se hace por México. Aunque tiene oficina de representación, los papeles se recogen en Caracas, pero quien emite el visado final es en México. Es un proceso que se lleva unas tres semanas a hacerlo, pero no resulta inconveniente para ninguno de los venezolanos. ¿Puede dar de nuevo la página para cualquier información sobre el caso de Canadá? Sí, www.dialogomundo.com Bueno.